En primer lugar, así brevemente resumido, has venido aquí a Castellón a dar una charla sobre educación, para que nuestros lectores sepan de qué has hablado, las dos o tres ideas más importantes que has tratado. Sí, hemos venido a decirle a la ciudadanía que es hora de que exijan a los políticos un pacto nacional por la educación. No puede ser que en las últimas décadas la educación haya estado politizada y hayamos estado pendientes de las reformas y contrarreformas que se lanzaban desde sus trincheras ideológicas rojos y azules. La educación tiene que dejar de ser una cuestión partidista, tiene que despolitizarse y tenemos que empezar a pensar no en una legislatura sino en una generación y para eso tendremos que poner de acuerdo a los partidos políticos en torno a cuáles son las reformas que necesita nuestro sistema educativo para ser un sistema educativo de referencia como es por ejemplo el finlandés. Y desde luego esas reformas no pasan por ocuparse de cuestiones meramente simbólicas o accesorias como es si hay religión o no hay religión, si hay educación para la ciudadanía o si no lo hay, no. Las cuestiones de las que nos tendríamos que estar ocupando y que lamentablemente no ocupan a los partidos políticos hasta ahora pues son nuestro sistema de provisión de plazas de profesores, de selección, de evaluación de los profesores, de ver las metodologías que emplean, si damos inteligencia social y emocional a los niños para enseñarles competencias como por ejemplo la capacidad de ponerse en el lugar de otro, la empatía, etc. Y de eso lamentablemente no se está hablando y venimos desde Ciudadanos a proponer que sea esa una prioridad nacional la de mejorar nuestro sistema educativo porque sabemos que un país sin educación es un país en futuro. La Generalitat Valenciana ha lanzado una iniciativa para que los padres de los alumnos voten a través de internet durante este fin de semana sobre si tienen la educación de sus hijos en línea en valenciano, en castellano o en cualquier otro sistema. ¿Ha habido críticas de algunos partidos políticos al respecto? ¿Qué opináis vosotros desde Ciudadanos al respecto? Nosotros apostamos por un sistema plurilingüe pero nos parece que esta iniciativa del Consejo responde solo a pura demagogia política. Pretenden hacernos creer que el sistema va a ser plurilingüe en ocho meses y que la gente ahora puede elegir si sus hijos estudian en inglés, en valenciano, en castellano, etc. En el espacio de tres días creo que han dado para la votación cuando en realidad lo que haría falta es una incorporación progresiva que permitiera a medio y largo plazo tener un sistema plurilingüe. Nadie en su sano juicio se puede creer que en un año o en menos de un año se imponga un sistema plurilingüe con garantías de que los profesores realmente puedan dar la clase en inglés lo suficientemente bien en su materia. Por eso nosotros entendemos que es esencial en pleno siglo XXI que los niños no se educen en un sistema de inmersión lingüística. Entendemos que realmente aumenta sus posibilidades de empleabilidad, multiplica por diez sus posibilidades el hablar varios idiomas y lo que hay que hacer es garantizar que nuestros hijos puedan utilizar como lengua vehicular varios idiomas pero no improvisándolo, no como medida electoralista, no para llegar al mes de mayo y decir tenemos un sistema plurilingüe. Pensemos por una vez, no en una legislatura y en unas elecciones sino en una generación de nuestros hijos. Y ya para finalizar la última pregunta sobre respecto de Ciudadanos, se ha publicado en internet informaciones sobre que Jordi Cañas, el ex parlamentario de Ciudadanos que dimitió tras ser imputado había sido reubicado como asesor en el Parlamento Europeo. ¿Eso es cierto? Lo único cierto es que Ciudadanos es quizá el único partido de España que hoy por hoy ha introducido en sus estatutos que ningún imputado puede ostentar un cargo público dentro de su partido y por tanto Jordi Cañas, a pesar de haber sido imputado por un caso que nada tenía que ver con corrupción política que pertenecía a una época en la que ni siquiera Ciudadanos se había creado para dejar limpio y absolutamente buen nombre del partido, renunció a su cargo político y lo que ha pasado simplemente es que nuestro europarlamentario, nuestro eurodiputado, Juan Carlos Girauta lo ha contratado de manera privada porque entiende que es una persona muy competente que tiene muchísima experiencia en el ámbito parlamentario que renunció a su cargo por una mera cuestión estética, no por una cuestión ética y que no está dispuesto a prescindir de su conocimiento y de su experiencia y que la contratación es exclusivamente a título particular entonces entendemos que desde luego como partido está sobradamente cumplida nuestra promesa estatutaria y que nada incide esa contratación de cañas Vale, pues de acuerdo, muchas gracias por atendernos Venga, gracias a vosotros, hasta luego